Música Continuando con esta tarde de ciencias, llamamos al ingeniero Atoche Medrano él va a disertar su trabajo de investigación denominado Caracterización Morfológica, Magnética, Espectroscópica y Termogravimetría de Nanopartículas de Óxido Ferroso, con doble recubrimiento el ingeniero físico Jackson Herry Atoche Medrano pertenece a la Universidad de Brasilia, UNEB y tiene el cargo de doctorado de nanociencia tiene el grado de título de magíster recibimos con un aplauso al ingeniero Jackson Herry Atoche Medrano Buenas tardes con todos, muchas gracias por venir a este tipo de eventos yo siempre encuentro interesante, me siento muy contento de participar en este tipo de eventos propiamente en mi país y antes de comenzar la presentación como acababa de conversar con el doctor Montoya yo siempre hago hincapié con colegas aquí en el país y también en el extranjero de la importancia que tiene el entender que no se puede hablar de desarrollo desarrollo de un país desarrollo de su sociedad en cuanto nosotros no tengamos claro la idea de lo que significa desarrollar ciencia en el país en cuanto nosotros aún mantengamos una idea de ser un país que solo vende lo que tiene como materia prima y no desarrolla tecnología siempre vamos a estar en una situación bastante limitante entonces este tipo de eventos definitivamente contribuye a acercar esa brecha entre los estudiantes y las personas profesionales que trabajan en esta área a dar a conocer estas investigaciones que estamos desarrollando y acercar, invitar, motivar justamente a toda la población juvenil y profesionales a poder contribuir, dar ese grano de arena que tenemos como deber para llevar a una mejor situación a nuestro país ok bien realizado ese paréntesis que siempre gusto de comentar el tema que voy a presentar es caracterización magnética espectroscópica y por termogravimetría de nanopartículas de magnetita F3O4 cuyo recubrimiento fue con doble camada siguiente por favor vamos a hacer una revisión general sobre lo que envuelve lo que involucra hablar de en este caso de nanociencia porque lo que vamos a presentar aquí son resultados de investigación en el área de nanociencia cuando nosotros decimos que tenemos materiales nanométricos tenemos que tener presente que estos materiales nanométricos tienen propiedades diferenciadas de lo que es un material macroscópico es decir estos materiales van a tener otras propiedades bien diferentes que pueden ser utilizados en diversas aplicaciones en mi caso nosotros trabajamos con óxidos de ferro aplicados a sistemas biológicos para biomedicina ahora como es que conseguimos estos materiales nanométricos de óxidos de ferro magnetita propiamente dicho para eso utilizamos síntesis vía de composición térmica existe actualmente una gran cantidad de métodos para poder obtener este tipo de materiales si uno revisa en la bibliografía va a encontrar una enorme cantidad de métodos bien establecidos para poder sintetizar y obtener estas nanopartículas con las propiedades que uno desea ahora a partir de la obtención de estos materiales uno puede adicionar recubrimientos sobre la superficie de estos óxidos de ferro entonces a este proceso de recubrir estas nanopartículas de óxido de ferro se le conoce como la funcionalización de estos materiales cuando uno ya funcionaliza estos materiales es que a partir de allí es que comienza a conocer las propiedades que poseen y para eso vamos a caracterizarlos es decir el primer paso sería sintetizar por consecuencia funcionalizamos y posteriormente la caracterización de esos materiales cuando hablé de las caracterizaciones que hemos realizado hemos realizado la obtención el recubrimiento en este caso hemos utilizado dupla camada doble camada de doble recubrimiento sobre estas nanopartículas ambos son surfactantes orgánicos la primera es un surfactante orgánico con ácido oleico el segundo recubrimiento fue utilizado un aceite esencial de una especie amazónica croton cayucarben que en las referencias biográficas mencionan las propiedades terapéuticas para tratamientos de disturbios gástricos entonces nuestra idea inicial fue si nosotros podemos obtener nanopartículas magnéticas estabilizamos estas nanopartículas magnéticas con un primer recubrimiento con surfactantes orgánicos posteriormente cuando ya tenemos el sistema estable podemos adicionar un segundo recubrimiento para aprovechar justamente este último recubrimiento que posue propiedades en este caso fitoterapéuticas a partir de este aceite esencial después podemos comenzar a caracterizar es decir a conocer las propiedades que estamos esperando propiedades magnéticas a partir de un magnetómetro esquí podemos conocer cómo es que estas nanopartículas responden frente a un campo magnético también podemos medir el tamaño de estas nanopartículas y la forma es decir la caracterización morfológica de estas nanopartículas y si yo quiero confirmar la presencia de estos recubrimientos que fueron adicionados sobre la superficie de estas nanopartículas vamos a utilizar en este caso la espectroscopía infrarroja finalmente vamos a hacer un estudio sobre la termogravimetría ok y allí podemos discutir nuestros resultados siguiente por favor bien cuando hablo de óxidos de ferro yo encuentro un término más adecuado el llamar espions superparamagnetic iron oxidant nanoparticle estamos hablando de que vamos a tener nanopartículas con comportamiento superparamagnético nanopartículas de óxido de ferro ¿por qué óxido de ferro? en este caso la magnetita propiamente dicha es un material que es biocompatible y lo que nosotros estamos queriendo es colocar nuestras nanopartículas dentro de sistemas biológicos que puedan ser retenidos por un campo magnético externo para eso yo necesito que mi material presente ciertas propiedades que presente cierta respuesta frente a un campo magnético externo una respuesta adecuada que yo necesito para poder retener estas nanopartículas en un área adecuada dentro de un sistema biológico sería una respuesta superparamagnética que vamos a explicar en qué consiste cuando nosotros tenemos un material a gran escala macroscópico él está conformado por multidominios son áreas o sectores donde los momentos magnéticos de estos materiales están alineados en una dirección pero conforme vamos disminuyendo el tamaño de estos materiales por ejemplo a tamaño nanométrico vamos a trabajar a tamaño inferiores a un diámetro crítico abajo de este diámetro crítico estos materiales se tornan monodominio es decir energéticamente sería desfavorable continuar formando varios dominios donde los momentos magnéticos estén alineados tornando a estos materiales con un solo dominio esto favorecería la respuesta frente a un campo magnético porque se orientan a favor de este campo magnético es decir solo vamos a obtener un solo dominio entonces por eso es importante la reducción del tamaño para conseguir justamente esta respuesta superparamagnética y esta respuesta superparamagnética también tiene otra propiedad que es el campo coercitivo nulo que voy a explicar de acá a poco en qué consiste este campo coercitivo nulo entonces hablar de superparamagnetismo involucra hablar de que tenemos partículas abajo de un diámetro crítico por debajo de un diámetro crítico que van a tener un solo dominio un monodominio y que estas nanopartículas tienen ese comportamiento arriba de una temperatura de bloqueo voy a hablar de esos términos que estoy mencionando también cuando estamos en esta región de monodominio vamos a obtener un alto valor del momento magnético es decir estos materiales superparamagnéticos en verdad tienen un comportamiento similar a un material paramagnético solo que llevan este nombre de superparamagnetismo porque el valor del momento magnético comparado con un material paramagnético es mucho mayor entonces por eso el nombre de superparamagnetismo porque en este caso el valor del momento magnético es de unos cientos de magnetones de Bohr por ejemplo y obviamente estos materiales superparamagnéticos también tienen una respuesta bastante rápida frente a un campo magnético pero cuando es retirado este campo magnético nuevamente este material pierde esa respuesta de orientación a favor del campo externo siguiente por favor lo que estamos observando aquí son materiales en este caso macroscópicos con varias regiones y como había mencionado cada una de estas regiones está orientado a un momento magnético en direcciones diferentes conforme reducimos el tamaño abajo de un diámetro crítico esto se torna una sola región conocida como monodominio es decir todos los momentos magnéticos están orientados en una sola dirección esto es bastante favorable para conseguir este comportamiento superparamagnético y solo sucede cuando estamos abajo por debajo de este diámetro crítico siguiente por favor el comportamiento magnético puede ser estudiado a partir de las curvas de magnetización que voy a tener el estudio de la magnetización en función del campo magnético externo entonces dependiendo del tipo de gráfico que yo tengo puedo deducir cuáles son las propiedades de mi material podría ser el caso que yo tenga ferromagnético y tenemos esta curva conocida como curva de histeresis cuando esta curva de histeresis es amplia tiene un área determinada mayor entonces estamos hablando de un material ferromagnético que posee una magnetización alta ahora podemos también tener el caso de un material antiferromagnético entonces aquí la curva prácticamente tiende a cerrarse también podemos tener el material superparamagnético aquí observamos que prácticamente no hay área de histeresis no existe esta área como sucede con materiales ferromagnéticos entonces si nosotros obtenemos una curva de magnetización versus campo magnético externo este tipo de comportamiento estamos en presencia de un material superparamagnético también quienes se dedican al estudio de estos materiales pueden observar otro tipo de comportamiento conocido con el nombre de exchange vías es decir vamos a obtener un desplazamiento de esta curva de histeresis para un lado como están observando esto sucede generalmente cuando tenemos capas de materiales es decir yo puedo tener un núcleo de un material antiferromagnético y puedo recubrir con otro material y esta diferencia de las propiedades magnéticas de un material para otro hace de que nosotros obtengamos este corrimiento si queremos decirlo así de esta curva de histeresis siguiente por favor bien entonces si ya entendemos que esta curva de histeresis si es amplia está correspondiente a un material ferromagnético un material diamagnético es una línea prácticamente para un material superparamagnético como había mencionado la línea en rojo por ejemplo observamos que él pasa justamente por este origen es decir ¿cuál es la información que obtenemos a partir de esta curva de magnetización? estamos evaluando el valor de la magnetización del material en función de un campo magnético externo conforme comenzamos a incrementar el valor del campo magnético la magnetización de ese material incrementa pero va a llegar un momento en que por más que usted incremente el valor del campo magnético externo la saturación simplemente ya no aumenta más entonces se ha alcanzado un momento de magnetización de saturación ahora para disminuir si comenzamos a disminuir el valor de ese campo magnético externo no siempre este material va a regresar por donde subió cuando no siempre regresa por ese lugar donde subió él comienza a descender por este punto es decir él ya no regresa por el origen de coordenadas él regresa por un punto y cortaría en este punto por ejemplo a este eje este punto representaría para nosotros la magnetización en este caso residual que uno obtiene y que es lo que necesita para que la magnetización regrese al punto cero necesita variar el valor del campo magnético en sentido contrario hasta que disminuya totalmente ese valor de la magnetización residual entonces este comportamiento superparamagnético que ya sabemos que debe pasar por el origen de coordenadas obedece a una ecuación conocida como la ecuación la función del Langevin que está representado en esta función cuando nosotros hablamos de materiales superparamagnéticos también tiene que ver un tiempo de relajación si este tiempo de relajación es menor que el tiempo de medida experimental quiere decir que estamos dentro de un régimen o un régimen superparamagnético pero si este tiempo de relajación es mayor que el tiempo de medida entonces estaríamos en presencia de un régimen bloqueado que entiendo por régimen bloqueado o régimen superparamagnético si yo quiero que el momento resultante de este material cambie de dirección entonces necesito vencer una energía de barrera porque estos materiales tienen un momento magnético orientados en una dirección si yo quiero que este material cambie su dirección en sentido contrario necesito vencer una energía de barrera entonces esta energía de barrera puede ser vencida por energía térmica que vamos a ver más adelante siguiente por favor esto por ejemplo es la representación de la energía de anisotropía en función de un campo magnético la energía de anisotropía en ausencia de un campo magnético podría ser escrita así constante de anisotropía efectiva veces el volumen de la partícula y si usted considera un campo magnético externo la ecuación de la energía de anisotropía podría ser calculada de esta forma siguiente por favor ok si ya hemos hablado un poco de las propiedades magnéticas del superparamagnetismo yo quiero mencionar cómo es que obtenemos estos materiales nanoparticulados óxidos de ferro de magnetita vamos a utilizar en este caso la síntesis utilizando el método de composición térmica vamos a utilizar un precursor órgano metálico vamos a usar un agente reductor y agente reductor porque en este caso voy a tener ferro 3 que va a pasar para ferro 2 vamos a utilizar un surfactante orgánico conocido como ácido oleico oleilamina que es otro surfactante y un solvente feniletra estos reagentes son colocados dentro de un balón de vidrio y la temperatura es llevada hasta 300 grados en agitación constante y en una atmósfera controlada de un gas noble nitrogênio en este caso para qué utilizamos este nitrogênio para evitar la oxidación de este material de magnetita la magnetita por sí solo si lo dejamos a la interperie él oxida rápidamente y se convierte en otro material magemita cuál es la diferencia que existe cada uno de estos tiene propiedades magnéticas diferentes como por ejemplo la magnetización de saturación es decir la respuesta que voy a obtener frente a un campo magnético externo es diferente la magnetita tiene una respuesta una magnetización de saturación mayor que la magemita entonces yo tengo que proteger que no se oxide ¿cómo hago eso? coloco nitrogênio y así estoy trabajando en una atmósfera controlada durante el proceso de obtención de estos materiales ok entonces este método que estoy mencionando aquí gráficamente se conoce como decomposición térmica siguiente por favor cuando nosotros obtenemos estos materiales yo había mencionado que necesito recubrirlos para estabilizarlos ¿cómo recubro ellos? básicamente puedo utilizar dos caminos puedo hacer una repulsión electrostática entre las superficies de esa forma evitaría que unos con otros nanopartículas se junten porque recuerden que estamos hablando de materiales con propiedades magnéticas ellos van a tener a juntarse unos con otros entonces si yo consigo recubrir con la misma carga estas superficies estaría evitando esa aglomeración por repulsión eléctrica o podría utilizar un surfactante es decir podría colocar sobre la superficie de estas nanopartículas algún tipo de material por ejemplo con cadena larga de carbono y esta cadena larga evitaría que se junten dos materiales dos nanopartículas unas con otras debido a esta repulsión estérica es como si fuesen las ramas de un árbol cuanto más largas fueran así de esa forma evitaría que una con otra se terminarían juntando y se aglomeren porque si se aglomeran entonces va a cambiar las propiedades magnéticas del material siguiente por favor entonces la distancia de esta longitud de estas surfactantes de este recubrimiento utilizando ácido oleico por ejemplo está en torno de 2.25 nanómetros y para oleilamina 2.18 nanómetros siguiente por favor ok entonces nuestro primer recubrimiento fue utilizar repulsión estérica mediante recubrimiento con ácido oleico es decir aquí tendríamos el núcleo de la magnetita obtenida y aquí el recubrimiento el primer recubrimiento con ácido oleico ok siguiente por favor aquí fue adicionado ya un segundo recubrimiento con este óleo esencial con este aceite esencial de esta planta amazónica croton cayucarabén que ya había mencionado que tiene propiedades para tratar disturbios gástricos entonces nosotros queremos aprovechar ese recubrimiento adicional esas propiedades y fue colocada una segunda capa siguiente por favor aquí estoy mostrando el resultado por difracción de rayos X cuando nosotros estudiamos la estructura cristalina podemos ver que este patrón de difracción obedece al de la magnetita es decir nuestro material sintetizado es justamente magnetita y por la comparación con el padrón observamos que tiene una está bien distribuido no tiene presencia de otras fases entonces la estructura cristalina está bien definida es decir hemos obtenido una magnetita con buena calidad siguiente por favor el resultado en este caso de microscopía electrónica de transmisión esféricas próximas a 10 48 nanómetros es un tamaño aceptable para aplicaciones biológicas que generalmente son abajo de 30 nanómetros entonces esto es el primer recubrimiento nanopartículas esféricas con primer recubrimiento siguiente por favor aquí es una microscopía en alta resolución pueden verse algunas líneas aquí que son los planos cristalinos de la magnetita siguiente por favor esto representa un acercamiento de los planos cristalográficos siguiente por favor esto aquí es la representación de las nanopartículas la micrografía de las nanopartículas con doble recubrimiento con ese ácido con ese óleo esencial y el tamaño incrementó un poco 13 66 nanómetros aún estamos por debajo del tamaño de 30 nanómetros que es propicio para aplicaciones biológicas siguiente por favor esto de aquí es el resultado de la caracterización de los materiales observamos que tiene este comportamiento superparamagnético aquí ácido oleico y óleo esencial y aquí solamente óleo esencial es decir segunda capa y aquí sólo primera capa el azul y el negro nuevamente esto observamos que tiene un comportamiento superparamagnético con esto estaríamos garantizando que nuestras nanopartículas van a tener una buena respuesta si colocamos un campo magnético externo siguiente por favor nuevamente está próximo al punto de origen lo que había mencionado campo coercitivo próximo a cero siguiente por favor esto es nuevamente una caracterización pero a 5K 5K más una vez el comportamiento tiende a ser superparamagnético entonces con eso estaríamos garantizando este comportamiento de las nanopartículas siguiente por favor esto es aplicaciones magnéticas de caracterización cero fit coolant y fit coolant con una capa azul con dos capas en azul y una capa en negro la temperatura de bloqueo es el punto máximo tanto para el color negro como para el color azul es decir aquí tenemos dos capas y aquí una capa vemos que la temperatura de bloqueo disminuyó siguiente por favor más una esto de aquí representa el recubrimiento de nuestras nanopartículas aquí con una capa y aquí con doble capa entonces vemos que algunos picos cambian de intensidad y otros desaparecen y otros por aquí aparecen existe una diferencia cuando adicionamos una capa y dos capas eso estaría evidenciando que existe un recubrimiento sobre nuestras nanopartículas siguiente por favor más una el análisis termogravimétrico nos dice cómo es que varía el recubrimiento aquí comenzamos a incrementar la temperatura y la masa va a disminuir conforme aumentamos la temperatura la primera en evaporarse es el el óleo esencial el aceite esencial que son susceptibles a la temperatura aquí es el tensoactivo que utilizamos más adelante el anilamine como surfactante y finalmente el ácido oleico entonces como vemos conforme aumentamos la temperatura comienzan a evaporarse los recubrimientos que hemos adicionado de esta forma estarían evidenciando los recubrimientos que están presentes sobre nuestras nanopartículas siguiente por favor bien las conclusiones que obtenemos a partir de estos resultados es que nosotros hemos conseguido un sistema nanométrico de nanopartículas de óxido de ferro con doble camada utilizando surfactantes orgánicos hemos visto que por infrarrojo espectroscopía infrarroja podemos evidenciar la presencia de estos recubrimientos sobre las nanopartículas estas nanopartículas presentaron buena distribución cristalina mediante la difracción de rayos X que observamos y los resultados por termogravimetría fueron concordantes con los resultados que fueron apresentados mediante espectroscopía infrarroja siguiente por favor bien eso sería todo en este caso esta es una vista de la universidad de Brasilia y el núcleo de física aplicada donde nosotros desarrollamos esta investigación mi correo electrónico caso alguna persona esté interesada en el área de nanos y nanotecnología pueden entrar en contacto conmigo muchas gracias gracias aplausos gracias gracias